Juntos saldremos adelante, quédate en casa Exacto, quédate en casa Para toda mi gente de Guatemala, con que a ti Vamos, Recomendante Amigo, ven, te invito a una copa No bebo No bebes bien, te invito a un café Bueno Te quiero recordar la época loca Ayer cuando teníamos que sentir Ven, dime qué ha pasado con tu esposa Que hoy se dejó por ser infiel Recuerdo que yo le mandaba rosa Pero le cautivó más probable Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Con la guitarra y los maracas Lleguen entre nosotros y el ses Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Con la guitarra y los maracas Lleguen entre nosotros y el ses El paso Viva la machete Encendido Machete Juntos saldremos adelante Encendido Machete Quédate en casa Quédate en casa Chau